Hola, bienvenidos a En 21 días, aprendo a ahorrar con protección. Hoy, el tip 21, busca la mejor manera para ahorrar. Hay muchas maneras de ahorrar, la típica alcancía que funciona para montos pequeños, las cuentas de ahorro que permiten que el dinero no se vuelva plata de bolsillo y productos más estructurados como las cuentas de pensiones voluntarias que te permiten fijar un objetivo de ahorro y hacer aportes periódicos para el cumplimiento de los mismos. Una vez tengas definido qué quieres ahorrar, busca la asesoría de un experto como Protecciones, quien te ayudará a diseñar un plan, identificar el plazo en que quieres cumplir tu sueño y seleccionar el modelo de ahorro voluntario que más se ajuste a tus posibilidades. Ingresa a www.proteccion.com.au y descubre cómo te acompañaremos a hacer realidad tus grandes proyectos. Gracias. 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 Gracias.